¡Ahhh! 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 ¡Qué onda amigos! ¿Cómo están? estamos aquí en el estadio azulgrana listos para la jornada 7 entre atlante y tampico se vive la última final de la liga de expansión los delatantes coronó y ah 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 ¡Gracias! 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 ¡Gol! 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 Amigos, termina el partido en el último minuto. Gol de Tejeda. Lo importante es que ganó el Atlante. Se mantiene en la parte alta de la tabla. ¡Venga! ¡Vamos adelante! ¡Gol!